Jejepa 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 Vamos a tejer un sombrío artesanal y nos vamos a vender al continente americano Y la vaca, y la vaca, y la vaca, y la vaca ya Destaca la nación, destaca la nación, destaca la nación, destaca la nación Grupo, grupo, grupo ganado Música 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 Vamos a tejer un sombrío artesanal y nos vamos a vender al continente americano Y la vaca, y la vaca, y la vaca, y la vaca ya Destaca la nación, destaca la nación, destaca la nación Destaca la nación Música